Estamos jugando el torneo de TheGrefg y estamos muy estresados Estamos muy estresados Estamos muy estresados Estamos guiitigri Si, ya vi Ya vi, ya vi Aguantame chico, te pueden tirar, te van a conseguir Uy, casi me he caído Uy, lava 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 Uy Aguas eh, la lava está bajito Casez Vete 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 Es que Asco Estos Constri Constri Me Quede Sal, 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 tuve, tuve, tuve Lo que bajaba mucho, en ese caso hay que quedarnos abajo Ya regresé Usala, usala ¿Qué haces, men? ¿Qué así es? Ok, ok Vete a un lugar Vete arriba del drop, arriba del drop, arriba del drop Atrás, atrás, arriba del drop Atrás, arriba del drop No, manches, aguanta, no, es que ahí está toda la gente, bro Se caigo ahí, bro No te van a dar No te van a dar, no tienen forma de llegar contigo No más que construyendo, men Sí, men, esa era la clave, men Mira, ahí vas con más gente, ahí vas con más gente, mira ¿Qué haces, man? Te estás saliendo del punto, men Yo te he hecho un juego, 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 yo te he hecho un juego Le ganas de construir el juego No, pucha, yo te he hecho un juego No, pucha, yo te he hecho un juego O me haces ¿Qué haces, men? ¿Qué haces, men? Pues es que porqué la ventaj... No, men Bueno, hice otros cuatro puntos Bueno, hice otros cuatro puntos Si viene gente men, no vaya viene mucha gente, nos vamos o que anda? Yo ya llegue guacho Cayo mucha gente men ¿Quién es ese? No mames, no mames que pedo Me subió el piñe, me subió el piñe, jula No mames, me mató ¿Por qué te fuiste? Que dale, no entiendo para que te... ¿Por qué te vas men? Me está matando Estoy buggeando aquí en la madera Eso es igual que dale ¿Cómo me cagas que hagan eso men? O sea, estás peleando con alguien a picasas y te vas ¿Cómo haces eso si ahí lo tenemos entre los dos te vas? Yo no sabía que tú estabas conmigo guacho No, mames Estábamos ahí, llegamos los dos al mismo lugar No mames No mames Igual el otro día le cae igual a un techo Llegamos a picar Llegamos a picar los dos a uno Y me llega todo su squad Y Lale se fue Pero pues también comunicación, papi Tenía el cofre Lale, tenía el cofre Te estoy diciendo Amner, ven, ¿por qué te vas? No te escuché, no estabas hablando guacho Ay, necesitamos comunicación, ¿no? Te digo y no te escuché, entonces ¿Qué haces? ¡Ahhh haAsí se mueve en modo arena, man! Así se mueve en modo arena, man ¡Loco hay un.. Ah tú dices que en el top 1 que meidän hacían dar cosas ¿Uy? Nostra plantarea Uhhhh ¡Sromparte! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No te la creo, DUDE! ¡Ahhh nomá, traí así el jetpack! ¡Sí! Tambien el jetpack ¡Ahhh nomas! Tiene que avanzar junto con la zona... ¿Ya viejo dónde está la zona? Tiene que avanzar junto con la zona, men ¡Tenemos de ocupar a gritar! ¡Nos están tirando! Púntense porque nos tiran y nos vamos a gritar ¿Qué haces, pichi? yo me quedé esperando la grita y no construir la grita este vengan rápido por mí por favor traigo muchas armas si construye y subo en la rampa o bueno por qué no 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 la si me tenés que tener más dos globos ponte otro globo men ya pues para avanzar con la zona men soy el sexto, soy el quinto, men puedes agarrar las cosas a ese men? aténale, muévete tiene un pez grita, tiene un pez grita, tiene un pez grita aténale, muévete, bichi men, pues que crees que hago no, men ya tengo el gran bocón chispito físico, men Es que como le hacen para mover Acá, mira, ven, sal de la tienda, sal de la tienda Acá, vengan, por ahí Sal de la tienda, peche Estoy aquí Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, men Pinche, peche Van mal, no, yo no van mal Hola, 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 guítenme Llega más gente, men Quítate, quítate, quítate No, ma, me están jalando, men Hola Tenemos que irnos a punto, men La grieta, ocúpenla Ya no hay, men, ya no hay Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Granadas, eh Ese güey me está persiguiendo con el pez dorado Sí, me está persiguiendo con el pez dorado Vácar drop aquí, vácar drop aquí, agárrenlo Ahí viene, ya cayendo Yo quiero el jetpack de ese drop, por favor Híjole, chavo, lo voy a agarrar yo Fuck you Tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí Tengo uno, tengo dos No vayas, no vayas, se está yendo bien Está cerrado Se senta Pobrecito, men Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Que se baje, se baje, se baje el cuerpo Polo, polo, polo Sí, póngalo, 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 póngalo Vámonos ¿A dónde, 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 dónde? Aquí, men Aquí, aquí, aquí Aquí, acá, 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 acá Marquen Lo hubieras lanzado ahí, men Hora de la tormenta, lo hubieras lanzado Uy Te quedan tres Te quedan tres La granada, la granada, la granada No mames, cuarto lugar, men Sí, me puse en la granada, la granada Sí, ya sé que había Eso sí, en todo Ahorita que se cierre Hay que quedarnos al límite de la zona, men Así como lo hicimos ahorita ¿Quién está aventando lapas? Se los tiran, se los tiran El enemigo, el enemigo No mames, me tiraron con sus lapas No Bueno, bueno, también Se le bote, se le bote Rosando la muerte Échate Échate un Ya se le quita Globo, globo Why are you running? Why are you running? Oh, qué asco No soy yo, man No soy yo, man Ah, qué asco, men Qué asco, no, no era yo, men Es que Ah, qué asco ¡Suscríbete al canal!